Ante las primeras lluvias que se vienen presentando en el Valle del Mantaro, la Municipalidad Distrital del Tambo, a través del Área de Defensa Civil, desarrolló aproximadamente 20 kilómetros de limpieza de canales de tajo abierto, de donde se retiró abundante material de desecho que fue arrojado por vecinos inescrupulosos. Actualmente los trabajos se realizan en el Girón Tumbes, desde la Avenida Huancavelica hasta la Urbanización Las Terrazas, donde personal de la Municipalidad desarrolla la labor de limpieza en el canal de tajo abierto, de donde vienen retirando desperdicios, gramas y otros materiales que obstruyen el paso de las aguas. La responsable de Defensa Civil, Rosario Bullón Pizarro, informó que el trabajo de prevención se realiza con anterioridad, ya que la temporada de lluvia provoca inundaciones en las viviendas y las vías, por lo que se ha hecho la limpieza. Bueno, buenos días, venimos ya como Defensa Civil haciendo los trabajos de prevención ante la nueva temporada de lluvias que ya se avecina. Estamos limpiando diferentes sectores del Tambo, ya son más que nada estos canales a tajo abierto que vienen desde ASA, vienen con Itapayana, se continúa también, se va a este otro canal que continúa acá en Los Conquistadores y también en Tumbes. El otro tema que también se han limpiado cajas de registro de diferentes sectores, se han limpiado canales también de desagüe pluvial, lo que es el pasaje este de Giron Rosario, lo que es Julio Sumar, Parra de Riego, se ha limpiado otro sector acá, Los Conquistadores, las primeras cuadras que están de acá viniendo de Rial. Y otro sector que se limpió también es lo que es ferrocarril, todo ferrocarril desde Huáscar hasta Julio Sumar, la parte después de Catalaya, se viene bajando hasta lo que es la calle Huancabelica. Hemos limpiado los canales de tajo abierto desde el anexo de ASA, Huaytapayana, Los Conquistadores y Girón Tumbes, asimismo se han limpiado cajas de registro y buzones de desagüe pluvial en el Giron Rosario y Julio Sumar, Parra de Riego, del mismo modo en la avenida Ferrocarril desde Julio Sumar hasta el Giron Atalaya y otros puntos. Arquitecta, no solamente el personal está trabajando aquí, sino también maquinarias, ¿qué maquinarias ha estado elaborando? Bueno, hemos estado trabajando con la maquinaria, la extra excavadora, lo que es toda la parte del canal de ASA, descolmatando esos sectores más fuertes porque de ahí es donde vienen todas las aguas que vienen ya de lluvia. También se viene trabajando con la motoniveladora, se le hizo una limpieza y marcando la culeta, lo que es el pasaje de Alegría, la calle universitaria, lo que es ferrocarril. También se metió a maquinaria, poniendo la de sector más o menos a la altura de Pueblo Guerrero, se entró con la motoniveladora. ¿Cuál sería la invocación a la población para que tengan cuidado también? Bueno, pedirle más que nada, siempre que recomendándole que por favor tiren la basura en el horario que corresponda, que pasan los carros de colectores, ¿no? Porque lo que se encuentra todo, tanto en el canal atajo abierto como las cajas de registro, es más basura. Entonces tomar un poco de conciencia porque al final nos perjudicamos nosotros mismos con estas inundaciones que producimos.